Cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás Donde la mente dominada es real Existe una tierra al norte del tiempo, al este de la realidad Donde los libros te vienen al mundo por llegar Te sellamos tu mente y te haces tu alma a volar En cabo ya lo serás, hoy tu sitio será realidad Hay un lugar donde el sol, profunda el amor y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Escrito con tinta rosa de lágrimas de un cubrán En los libros del tiempo, en las páginas del llorán Hay una maldición, el sueño eterno dormirás Si estás parando sirve al honor Si duermes tu mente y dejas tu alma a volar En cabo ya lo serás, tu sueño será realidad Hay un lugar donde el sol, funda la mano y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Busca en tu imaginación, escucha tu corazón erstesarcha en tu imaginación, escucha tu corazón Hay un lugar donde el sol Mundo el amor y el dolor Busca en tu imaginación Abre tu corazón Mundo el amor Busca en tu imaginación Mundo el amor Existe una tierra en la red del tiempo En la red de la realidad Donde los libros te vienen Mundo a por llegar Enseñamos tu mente Y dejes tu alma volar ¿Cómo te lo serás? Tu sello será realidad Hay un lugar donde el sol